Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la Trevi? ¿Y de verdad tú piensas que yo voy a creer que esa era Gloria Trevi? Nah... ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Si yo sé que eras tú disfrazada, ni pienses que me hiciste creer que te hiciste pasar por Gloria Trevi. Además, ni te parecías. Oye, ¿me qué te pasa? Si era la verdadera Gloria Trevi, si vino, le hablé y vino. No, no, no me vas a engañar, ni siquiera te parecías. Ay, mira, ya sabes qué, déjate de tonterías y por favor presenta a Negrete. Nuestro siguiente invitado revolucionó la música ranchera dándola a conocer en todo el mundo. Junto a Pedro Infante, hizo varias de las películas más importantes de la época de oro del cine mexicano. Y el amor de su vida fue María Félix. Ay, no seas menso, ese es Jorge Negrete. Ay, no. Nuestro siguiente invitado es uno de los favoristas más queridos de México. Ah, y es el autor de uno de los goles más hermosos que han anotado en el Estadio Azteca. Manuel Negrete. A ver, a ver, Cristian, espérate, espérate, no me estés diciendo cosas al oído. Bueno, vamos a resolver esto de la rivalidad entre hombres y mujeres de una vez por todas. A ver, bien, bien, me parece bien. ¿Cómo propones que resolvamos eso? Ah, bien. Oh, pues, bueno, espérate, espérate. Digo, un tet a tet. A ver, pues, eso sería como las mujeres. Claro que no, qué mal pensado eres. Tet a tet, o sea, un mano a mano. Ah, ah. Un duelo tú y yo. Tet a tet, de cabeza con cabeza. Está bien, está bien, me parece, me parece. ¿Te parece un duelo de dardos? Bien, sí, vamos. Muy bien, empieza tú. ¿Yo empiezo? A ver. Ok, ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Esto va... Con permiso, ¿eh? Esto va por todas las que no dejan de luchar. Por aquellas que demuestran que las mujeres no somos el sexo débil. Y los que creen que sí... Y los que creen que sí, lo reto a todos a que se hagan una depilación en la entrepierna. Con cera. Pa' que vean. Y le quiero decir a todas las mujeres... No fallé, le di exactamente a lo que quería, Raúl de Molina. Y bueno, para presentar a nuestro siguiente artista, está con nosotros nada más y nada menos que Verónica Castro. Ay, 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 Angeliquita, en serio te ves fabulosa esta noche, ¿eh? De verdad, qué guapa estás hoy. Ay, 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 sinceramente, de verdad que estoy bien contenta de estar aquí en los Tecate Premios Deportes. ¿Lo dije bien? ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? ¿Se podrá ver, Raúl? ¿Sí? Y ahora sí la cosa se va a poner buenísima, porque voy a presentarles a lo mejor de la noche. A lo mejor que he hecho en mi vida. Ay, 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 mi condenadote. Sí, a mi hijo, que salió más loco que su padre y más hermoso que su madre. Y súper talentoso, además. Con ustedes les voy a presentar a mi gallito. Feliz, feliz, feliz. Con ustedes, mi niño, Cristian Castro. ¡Bravo, bravo, bravísimo!